¡Mira pa'lante! Un animal con bigote Protagoniza este son Le gusta el olor a queso Y también caza rato Se enamora de las gatas Y ese es mi gato De noche sale mi gato Por el tejado a buscar De pronto se siente alegre Porque su gata encontró Y luego viene el romance Segundo lo digo yo Ese es mi gato bolchón 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 Pregúntale al muerto Que sabe que la sal se está acabando Y el cócola está gozando Y tú eres mi gato bolchón Eh, cosa rica Cosa buena Que rico son Cosa buena Y el cócola está gozando Y su gato bolchón Música Ese es mi gato mochón 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 Ave María, cosa buena, que rico está mi son Ese es mi gato mochón Abre paso, ruberito, ruberazo Abre paso, que ya voy al paso Ese es mi gato mochón Que si no encuentras, mamita, que te comprenda No hay mal que por dentro de la mamá Ese es mi gato mochón Que si te gusta, la rumba buena Abuela le gusta el guapo Ese es mi gato mochón ¡Rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!